Yo me pregunto qué será de ti, te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero fue virme a recordar, lo nuestro es imposible, es imposible No me perdono, sé que te perdí, pero expiraron los remordimientos Fui dictador y en no dejarte ir, debí haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte, tres postales y un te quiero Dos meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste un 29 de febrero Andas diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y mis cenizas convertir en juego Hoy mis mentiras veo caer, que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? Para qué vuelves si te vas a ir, tantas mentiras que al final no veo Siempre fui malo para distinguir, al fin y al cabo siempre me las creo Cuatro vidas me juraste, dos te odio y un te quiero Dos consejos para darte, prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero Andas diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y las cenizas convertir en juego Hoy mis mentiras veo caer, que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Me hiciste daño y ahora sigo vivo Contigo yo me acostumbré a perder Mi corazón fusiona sin latir Oh, 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 oh